Walter, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Nico. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, Walter, ¿vuelven a las rutas hoy? Hoy sí, a las 14 horas, nos vamos a manifestar ahí entre Prenut y La Escoya, en el kilómetro 211. Vamos a hacer un tractorazo, ¿no es cierto? Y luego una asamblea. Cuando estén todos los tractores a haber reunido, a ver qué sale de esa asamblea, ¿no es cierto? Qué medida seguir de acá, además. Además, este gobierno viene a los empujones, nos llevan por delante. Hoy no es el mismo contexto que el 2008. En el 2008 la soja valía 300 dólares y hoy la soja está valiendo 250 dólares. Parece que no aprendieron mucho de lo anterior. Yo digo, me parece que no es el mismo escenario. No aprendieron de lo que tenían que, ¿no es cierto? Arrancar así a los empujones me parece que no sirve. Hoy detrás de todas las retenciones viene un impuesto inmobiliario que, bueno, los productores de Federación Agraria, los pequeños y medianos, les afectaría en un 55%. Esto puede llegar a productores grandes de un 75%. Y bueno, todo el paquetito que viene detrás, ¿no es cierto de esto? Porque si llegan a llevar esas medidas adelante de las retenciones, la gente va a fertilizar menos, va a usar menos quito sanitario, o sea, mucho menos producción. ¿A quién le sirve esto? A nadie. Walter, a ver, ya venían preocupados por el tema de las retenciones. Creo que estos anuncios o estas medidas que pretende tomar el gobierno provincial, digamos, terminó de ser la gota que rebalsa el vaso. Por eso esta decisión de juntarse y realizar esta asamblea con los productores. Así es, así es. Y yo creo que tendrá que salir algo nuevo, ¿no es cierto? No se nos ocurra, no hay mucha idea. O sea que esta asamblea va a ser sin cortes y sin panfletos, no joder al perjudicar, ¿no es cierto? Al que va transitando la ruta. Vamos a estar al costado de la ruta. Va a estar la policía también, que ya va a estar ahí por las dudas, que pase algo, ayudándonos, que bajen la velocidad. Patrulla rural también va a estar acompañando. Así que bueno, veremos qué sale de todo esto y ojalá salga algo bueno, que el gobierno revierta sus medidas. Yo digo, el campo siempre tiene un gesto porque con el gobierno de Macri también estaban las retenciones. Lo que pasa es que entró este gobierno y las elevó las retenciones y quiere seguir elevándolas. Me parece que los políticos tendrían que hacer un gestito. Un político me parece un senador, un diputado, tendría que ganar como gana un maestro. ¿Cuál es la diferencia? Hagan un gesto y está todo bien. Pero no, siempre ajustamos, sacamos. Total, nos sigue faltando plata y le metemos a estos que no reaccionan. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Vamos a ensillar a estos que son manso. ¿Viste? Con el caballo manso siempre van y ensillan al mismo. Y esto hacen lo mismo. Claro. Walter, bueno, obviamente que la invitación a todos los productores, pero también creo que por lo que leí en el comunicado que han sacado, la convocatoria también es para la población en general, el que quiera acompañar y sumarse y conocer también en profundidad los temas por los cuales están ustedes reclamando o al menos manifestando su preocupación. Está invitado a que pueda asistir hoy. Así es, Nico. Fíjate que el inmobiliario rural, y va a ser el urbano también, va a afectar. No es que nos va a afectar solamente a nosotros. Un productor hoy de 50 hectáreas gana lo mismo cuando pasa a la zaranda, lo mismo que gana un empleado de comercio. Vos sí, tiene un capital grande, pero el productor tiene que hacerlo producir al campo ese para sacarle la renta que da el campo. Y al final te queda como si fuera un empleado de comercio. No es tanto lo que nos ven, que somos los terratenientes, los gorilones. Y no, no es así. Le queremos demostrar a la sociedad cómo es, y ayudarlo a que comprendan cómo es el tema. No es lo mismo gente que está cerca de los puertos, la ganancia, que uno que está 500 kilómetros. Tenemos diferencia ahí. Las retenciones no tendrían que existir. En otros países, cuando a un productor le va mal, lo subsidian, acá lo castigan. Bueno, castigar a la producción me parece lo más punto que hay, ¿no? Bueno, no tiene otra palabra de decir. Walter, días atrás fueron recibidos por representantes del gobierno, por el presidente, las entidades rurales. Sí, el presidente Carlos Achetone estuvo participando de las reuniones esas, pero en lo concreto no salió nada, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Se habla mucho de la segmentación, las retenciones no tienen que estar, no tienen que existir. ¿Para qué te voy a sacar algo y después te lo voy a devolver? Ya eso se llevó a la práctica y no dio resultado. Me parece, viste, que es como engañarse. Vamos por esto para que entre en el juego y después no te devuelvo nada. Ni hablar. Walter, te agradezco mucho por estos minutos. Recordar hoy a las 14 horas, allí en el kilómetro 211. Si no nos vemos, te deseo muchas felicidades para el próximo año, ¿eh? Gracias igualmente para todo el equipo de la radio.